Sin medir consecuencias me enamoré de ti Sin pensar en malicia mi corazón ya te di Amárrate de todo para mí en este mundo Porque un amor tan profundo nunca había yo sentido Nunca pensé que tú fueras tan cruel Y mucho menos que me dejaras por él Hoy estoy llorando y dolor Lamentando este error Sufriendo por tu amor Hoy estoy llorando mi dolor Lamentando este adiós tan cruel Para que nunca pensé Que me dejaras por él Hoy estoy llorando Mi dolor Lamentando este error Sufriendo por tu amor Hoy estoy llorando mi dolor Lamentando este adiós tan cruel Porque nunca pensé Que me dejaras por él Lamentando este adiós tan cruel 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 Lamentando este adiós tan cruel